Bien, una vez ya tenemos todo listo para comenzar el apilado, porque ya has importado las imágenes, has creado la máscara, has revisado las opciones de preprocesado si vas a aplicar alguna o no, entonces ya estaría todo listo, ahora has guardado el proyecto, para poder decidir si el apilado, qué opciones, qué tiene que hacer Nebul, va a decidir qué es lo que tiene que hacer Nebul con estas imágenes, entonces te vas al panel de la derecha, panel derecho superior y tienes aquí la sección que pone apilar, esta es la sección en la que le vas a decir a Nebul qué es lo que tiene que hacer, entonces hay dos botones, lo primero que ves aquí, bueno tienes un montón de opciones, una serie de opciones y luego dos botones que están habilitados, el resto están deshabilitados. ¿Para qué vale esto? El primer botón sirve para procesar sólo una única imagen, es decir, si nos vamos hacia abajo, exceptuando la sección de revelado que ya está habilitado, que en el momento que carga las imágenes ya puedes aplicar ajustes sobre ella, por ejemplo, voy a subir la posición si quieres, ¿vale? El resto de ajustes están todos bloqueados, ¿por qué? Porque Nebul necesita que proceses la imagen, necesita que la proceses para poder habilitar la reducción de la contaminación lumínica, la fusión del suelo con el cielo, etc. Entonces puede ser que sólo quieras procesar una imagen individual, porque por ejemplo tengas una foto en el archivo, tengas fotos de archivo, o que sólo tengas una foto de la vía láctea, por ejemplo, y en ese momento no habías apilado, o bueno, o en muchas ocasiones no apiles, y quieras reducir la contaminación lumínica, entonces tienes este botón, que si le das, básicamente lo que va a hacer, bueno, aquí tengo 91 imágenes cargadas, pero al darle a este botón, lo que va a hacer Nebul es sólo, única y exclusivamente, me va a procesar la imagen base. Las otras 90 imágenes no las va a tocar. Bueno, entonces, una vez le damos aquí, se habilita esto, que eso ya ahora mismo no es importante, ya te lo comentaré en un vídeo posterior, porque está relacionado sobre todo con el apilado, y habilita este botón de aquí, que ahora sí que te comentaré. Pero lo más importante es que una vez te has hecho el procesado de las imágenes, en este caso de sólo una imagen, ya te habilita los ajustes correspondientes, como en este caso es la contaminación lumínica, o la fusión del suelo con el cielo y la transformación. Un inciso aquí que no te he dicho antes con las máscaras. Si la imagen que estás procesando es toda cielo, no hace falta que selecciones la máscara para el cielo. Es decir, si no seleccionas máscara, Nebul asume que todo es cielo. Y cuando eso pasa, estos dos controles de aquí, después de procesar, no están habilitados. Pero bueno, como en este caso sí que tenemos una parte de cielo y una parte de suelo, pues al haber procesado esta única imagen, ya nos habilita los contrarios. Y ahora podríamos hacer una reducción, si quisiéramos, de la contaminación lumínica. Que como verás, pues bueno, aquí está la Vía Láctea, aquí está la Nebulosa de la Laguna, está un poco la Vía Láctea, hay algunas nubecitas por aquí que salen a las más visibles que antes, que prácticamente no se veían. Pero claro, esta imagen es un poco dramática. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo ruido. Tiene mucho ruido porque, claro, no se ha apilado. Es decir, lo que permite Nebul es que proceses, que apliques el procesado, todos los procesados posibles, exceptuando el de objetos voladores, meteoros, aviones y tal, que solo te permite detectarlos cuando hay más de una foto. Pero todo el resto de ajustes lo puedes utilizar con una foto individual. Simplemente tienes que darle aquí a este botón. Que luego resulta que... Imagínate, imagínate... Bueno, voy a dejar esto como estaba. Y luego está este botón de aquí, que lo que hace es que te deshace el procesado que has hecho. Pues te lo descarta, te lo borra y te deja como estaba al principio. Y dice, bueno, pero ¿para qué puedo querer yo borrar o descartar todo el apilado? Imagínate, ahora porque es una imagen individual, pero si hubieras hecho todo el procesado de apilado, ¿para qué te valdría? Pues mira, imagínate... Imagínate que le he dado a apilar las 91 imágenes. Y este es el resultado, imagínate que este es el resultado del apilado. Y luego vienes aquí, haces zoom y ves Hot Pixels. Y se te había olvidado habilitar la reducción de ruido para que borrara los Hot Pixels. Y claro, como son estáticos, los ves todavía aquí. Pero ahora si te fijas, la parte de preprocesado, exceptuando la del viñeteo que sigue habilitada, es decir, el viñeteo sí que podemos corregirlo después del apilado, podemos corregir el viñeteo. Pero si exceptuas la parte de corrección del viñeteo, el resto de ajustes de preprocesado están deshabilitados. Entonces imagínate que has hecho una vía láctea, pero el suelo te queda con Hot Pixels, como digo, y quieres volver a procesar. Entonces lo que tendrías que hacer es descartar, resetear el procesado. Le das aquí, reseteas y vuelves al principio. Entonces, una vez, vale, si quieres, simplemente que lo sepas, si quieres procesar imágenes individual, simplemente cargas la imagen, lo haces todo igual, simplemente que cargas una imagen, seleccionas la máscara para el cielo y le das a este botón y listo. Y ya puedes reducir la contaminación lumínica en una única imagen. Teniendo en cuenta, eso sí, que como tendrá el ruido que tendrá, claro, si la imagen es ruidosa, al reducir la contaminación lumínica, el ruido se va a ver más aún. Entonces, simplemente es eso. Puedes mejorar la imagen, no la vas a poder mejorar tanto como con el apilado, pero bueno, sí que puedes mejorar y reducir sustancialmente la contaminación lumínica también. Pero vamos, eso para el caso de una imagen. Para el caso de que tengas, como en este caso, un apilado de 91 imágenes, tengo yo, ya aplica lo que tenemos debajo. Entonces, tenemos una serie de opciones que yo te recomiendo que, primeramente, lo que hagas es seleccionar el preset. Es decir, el preset al final lo que te va a hacer, en función del tipo de fotografía que quieras hacer, si es una fotografía de vía láctea, de lluvia de estrellas, hasta el trail, espacio profundo y tal, lo que te va a hacer es ir, por ejemplo, vía láctea. Vía láctea, te selecciona solo aquellos ajustes que son generalmente aplicables para el preset en concreto. Es decir, si quieres sacar la vía láctea solo, como es mi caso en esta fotografía, con que selecciones estrellas alineadas, suficiente. Pero claro, igual al principio no lo sabes. Y dices, wow, ¿cuántas opciones hay aquí? ¿Cuál selecciono? Nada, al principio es más útil que digas, mira, si es una fotografía solo de vía láctea, vía láctea. ¿Qué es una fotografía de lluvia de estrellas? Vale, pues lluvia de estrellas. ¿Qué diferencia hay? Simplemente que te ha marcado la detección de objetos voladores, meteoros, aviones, satélites, etc. ¿Qué es un Star Trail? Ah, pues te habilita la sección de Star Trails. No me voy a entretener ahora en especificarte para qué es cada una de las opciones. Te lo diré cuando procese, o en los vídeos, haré vídeo en la que se ejemplifique el efecto que tiene cada uno de estos ajustes, ¿vale? Con un ejemplo, lo que veas, por ejemplo, suavizar y rellenar estrellas, ¿vale? ¿Eso para qué vale? Entonces te pondré un ejemplo donde verás la diferencia de utilizar esto y no utilizarlo, ¿vale? De momento, simplemente, quiero que te quedes con la idea de solo tienes que seleccionar qué tipo de fotografía quieres procesar. ¿Qué tienes dudas? Seleccionas procesado completo que hace una selección completa de prácticamente todos, excepto uno que ahora te comentaré este. El único precio que pagas aquí simplemente es que le va a costar más porque lo va a hacer todo. Entonces Nebul va a tener que hacer más cosas. Entonces, bueno, le va a costar más tiempo. Si tienes una vía láctea y la secuencia es corta, 5 o 10 minutos, no te líes. O sea, haz una vía láctea y ya está. Que tienes 5 o 10 minutos pero quieres sacar también un Star Trail, ya que sacas la vía láctea, saca un Star Trail. O ver si te ha caído algún meteoro, porque a veces sacas una foto de vía láctea y si coincide que hay alguna lluvia de estrellas en ese momento y tal. Pues hay veces que coges algún meteoro y queda muy bien en la composición. Pues bueno, le pones un procesado completo y nada, lo único es que te va a costar un poquito más de tiempo. El procesado ya está, pero bueno, tú decides. Entonces, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Espacio profundo. Imagínate que tienes una montura ecuatorial, un Star Tracker y tienes un tele o un telescopio y quieres hacer la foto alguna nebulosa como la de Orión o incluso yo que sé si quieres sacar Andrómeda. Bueno, es decir, Nebul no es un software totalmente especializado en el procesado de fotografía de espacio profundo. Cierto, es cierto que no está especializado en ello. Pero bueno, como tiene la opción de procesar la imagen, de apilar, de reducir la contaminación lumínica, puedes obtener unos resultados bastante interesantes, simplemente de forma súper sencilla. Simplemente es si la pila que le vas a poner, el conjunto de imágenes que le vas a poner está capturada con una montura ecuatorial, un Star Tracker, selecciona el Star Tracker, ¿vale? Selecciona que lo tienes aquí y Nebul lo tendrá en cuenta de cara al apilado. ¿Vale? Ara sí que va a corregir la posición de las estrellas. Imagínate que no tienes bien puesto en estación el Star Tracker o se te ha podido ir un poquito, ¿vale? Tienes una hora puesto, un apilado de una hora y puede ser que entre el principio y el final las estrellas no estén exactamente en el mismo punto. Entonces Nebul sí que te va a corregir esas pequeñas variaciones que pueda tener el... que no te haya podido ajustar bien con el Star Tracker. Pero, claro, lo que te va a hacer es que el suelo... Claro, el suelo... si tienes suelo en la imagen, pues el suelo te saldrá movido. ¿Vale? Pues lo mismo que pasamos. Claro, a diferencia de lo que ocurre cuando no haces esto, que el cielo es el que se mueve, cuando capturas con Star Tracker, el que se mueve es el suelo. Entonces, simplemente, bueno... Si utilizas una montura de estas, tú eso ya sabes cómo va, simplemente tenlo en cuenta. ¿Vale? Y... ¿vale? ¿Qué más cosas? Apilado simple. Imagínate que quieres gastar Nebul como un software de reducción de ruido. Igual que si le pones a Photoshop un montón de fotos y le dices... pues reducir ruido, ¿no? Apilarlas. ¿Vale? Es ni estrella ni nada, tal cual. Las imágenes apiladas para reducir ruido. Pues nada, que sepas que con Nebul también... Sí, prácticamente, mira, apilado simple, ¿qué es? Simplemente le pones una pila y le dices... No hagas nada especial y le das aquí a procesar y Nebul lo que harás será simplemente un apilado simple de todas las imágenes. Y luego, bueno, a medida es que puedes ir seleccionando lo que tú quieras. Para empezar, si no lo tienes muy claro, procesado completo. Y si lo tienes claro, pues lo vas seleccionando. Por ejemplo, si tienes una lluvia de estrellas, es muy interesante también hacer un Star Trail. Pero dices, por ejemplo, con lluvia de estrellas, lo más normal, suelo hacerlo yo, es hacer un procesado completo. ¿Por qué? Porque son muchas... En una lluvia de estrellas estás muchas horas, te puedes llevar también un Star Trail bastante chulo. Entonces, ya que estás ahí, ya que has hecho el esfuerzo de pasarte un montón de horas de noche, pues bueno, ya de una te llevas dos fotos y no tienes que volver a apilarla. El precio que pagas, que le va a costar un poco más de tiempo, porque, claro, tiene que hacer más trabajo, pero bueno, al final es trabajo que hace el ordenador, que no tienes que estar delante y que, bueno, lo haces y así ya está. Lo haces una vez y ya está. Y una vez lo tienes todo listo, como por ejemplo, mira, le voy a decir aquí un procesado completo a esta foto. Bueno, no, le voy a decir una vía láctea. Por aquí es solo vía láctea. Le damos aquí al botón. Ah, importante, le dices, debe de guardar el proyecto. Vale, le damos aquí a guardar el proyecto, si no nos deja continuar. Le damos aquí al botón. Desea iniciar el apilado de imágenes. Vale. Y te sale una... La selección de un directorio. Importante esto. Es decir, Nebul, como el proceso de apilado le puede costar, en función del número de imágenes que le pongas, la que le he puesto ahora son 91, no le va a costar demasiado, pero bueno, en función del número de imágenes, de la resolución de tu cámara, de la potencia de tu ordenador, le puede costar, pues, bastante tiempo. Sobre todo en sesiones largas como la de lluvia de estrellas. Entonces, para evitar problemas de que se vaya la luz y se te apague el ordenador y pierdas todo el trabajo, o simplemente porque no te quieras esperar todo el rato y tengas que apagar el ordenador, y lleva, por ejemplo, dos horas procesando una sesión, y dices, ¿verdad? Es que me tengo que ir y quiero apagar el ordenador y voy a perder todo ese trabajo. Entonces, lo que hace Nebulb para evitar que pierdas ese trabajo y que no tengas la dependencia de que el ordenador no lo puedas tocar durante todo ese tiempo, es que el trabajo que va generando durante el procesado lo guarda a disco. Va guardando archivos temporales para que no haya ningún problema. Si se apaga el ordenador, si quieres cerrar el ordenador y continuar más tarde. Entonces, lo único que tienes que hacer es decirle lo que dice aquí, seleccionar la carpeta de trabajo para la pilada de imágenes. Tienes que seleccionar una carpeta del ordenador en la que Nebulb pueda generar sus archivos. Recomendaciones solo son dos. Que el disco duro en el que esté esa carpeta pues tenga, que no esté lleno al tope. Es decir, porque Nebulb al final ahí va a guardar bastante información. ¿Vale? Optimiza bastante lo que es guardado en disco, pero va a guardar bastante información. Entonces, que el disco tenga espacio disponible. Y número dos, sobre todo, que el disco sea lo más rápido posible. Porque como va a estar guardando información ahí, cuanto más rápido sea ese disco, mejor. Más fluido te va a ir todo. Pero, vamos, eso ya... Realmente lo puedes poner en cualquier sitio. Yo tengo aquí siempre una carpeta temporal. Le seleccionas la carpeta. Y Nebulb empieza aquí. Ya, empieza... Ha empezado el procesado. Entonces, fíjate lo que dice aquí. ¿Vale? Está aquí ya. Aquí abajo a la derecha. Ya te ha bloqueado toda la pantalla. Ya no puedes hacer nada. Y te dice aquí. Iniciando el procesado. De imágenes. ¿Vale? Procesando imágenes 1 de 91. Entonces, lo voy a dejar un poquito. Mira que ahora está todo deshabilitado. Ya no te deja hacer nada. ¿Vale? Entonces, él le hará... La primera imagen le cuesta más. Porque ahí, sobre la primera imagen, hace más cálculos. ¿Vale? Y dice, vale. Y procesando imágenes 3 de 91. Muy bien. Perfecto. Y él va, pues ya... Poco a poco, pues irá haciendo... Cogiendo las 91 imágenes. Y lo que está haciendo ahora es... Las estrellas de cada una de las imágenes. Las está obteniendo. Las está calculando. Está alineando las estrellas. Y bueno. Pues va haciendo todo este tiempo. Imagínate que ahora me quiero ir a casa. Me quiero ir de casa. Me tengo que llevar al ordenador porque es preciso que me lo lleve. Es un ordenador portátil. Lo tengo que apagar. No quiero estar aquí esperando. Para eso está aquí habilitado este botón. Que dice, pausar el apilado. Dice, desea pausar el apilado de imágenes. Después podrá reanudarlo desde este punto. Le dices que sí. Y él para. Y ya está. Y se te ha quedado esto. Entonces tú imagínate. Vale. Yo ya me voy. Me voy. Me he cerrado el ordenador. Lo he apagado. Vale. Entonces vuelvo. Y ahora luego cuando tenga... Cuando vuelva a casa. Y vuelva a encender el ordenador. Y tenga ya tiempo para dejar el ordenador trabajando. Bueno, ahora vengo aquí. Abro el proyecto. Que es el que estábamos trabajando. Lo carga. Vale. Y fíjate lo que dice aquí. Vale. Esto está aquí arriba. Esto está bloqueado. Ya no está como antes. Así que está aquí la máscara y todo eso. Parece que esto todo da igual. Pero esto está bloqueado. Esto está bloqueado. Esto sí que está habilitado. Y esto está aquí en naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene un procesado en curso. Es decir, que está pausado. Hay un procesado previo que está pausado. Y si le doy aquí, restauraré. Y si le doy aquí, lo borraré. Borraré. Imagínate que... Que quieres pararlo por el motivo que sea. Simplemente porque se te había olvidado hacer algo. O porque quieres mirar si la máscara estaba bien hecha o no. Lo puedes parar. Puedes borrarlo. Esto siempre te pide confirmación. Desea descartar el apilado de imágenes y volver al estado inicial. Ahora le voy a decir que no. ¿Vale? O lo que puedo hacer en este momento es continuar. Pues le digo, vale. Pues continuamos. ¿Desea reanudar? Es decir, ¿por dónde ibas? Le dices que sí. Y fíjate, procesando imágenes 8 de 91. Es decir, las imágenes previas ya las ha procesado. Ya está. ¿Vale? Simplemente ahora hay que decirle ya, esperar a que acabe. ¿Vale? De nuevo va a necesitar unas cuantas imágenes al principio para estimar el tiempo restante. Y nada. Esto de pausar y reanudar lo puedes hacer las veces que quieras. Todas las veces que quieras. Sin ninguna pega. En este caso, el procesado es más corto. Porque solo es un procesado de vía láctea. Tenemos 91 imágenes. Le va a costar unos 15 minutos hacer esto. Pero bueno. En el caso de que fuera una sesión de lluvia de estrellas. Que pueden ser muchas horas. Pues bueno. Lo puedes parar. Reanudar las veces que te haga falta. Se puede ir la luz. Como te digo. Y no va a pasar nada. Así que nada. Esto era lo que te quería comentar en este vídeo. Que vieras un poco esto. Y a partir de ahora. En los siguientes vídeos. Lo que comenzaré ya será con imágenes ya procesadas. Es decir, con este proceso finalizado. Te iré explicando cada una de estas opciones. Y te iré explicando cada una de las secciones que hay aquí a la derecha. Que son las secciones que como has visto ya. Se habilitan cuando la imagen está procesada. Entonces ya en posteriores vídeos. Ya iremos viendo cada una de las cosas que podemos hacerle aquí a las imágenes. Y la barra aquí inferior de aquí abajo. Que tampoco te he comentado nada de ella. También se habilita a partir de que tienes ya una imagen procesada. Pero eso lo veremos en los siguientes vídeos.